Bienvenidos a la última sesión del panel de esta conferencia. Ha sido un día largo para todos y ustedes están aquí para escuchar y discutir con nosotros. Podría decir que el tema es internacional en casa, pues hay tres mujeres que van a presentar, pero eso es una observación de crítica incorrecta. Por fin, por fin. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? Sí, es cierto. No voy a hacer una introducción al tema porque ya he hecho mi presentación. Bueno, ya el profesor Hans le dio la bienvenida al panel Estrategias para la Internacionalización en Casa. Vamos a proceder con los pequeños perfiles de los panelistas y del moderador. Hans de Bitt es director del Center for International Higher Education del Boston College. Es investigador asociado de las universidades Nelson Mandela Metropolitan University en Sudáfrica y de Meiji University en Tokio, Japón. Nos acompaña en este panel Alma Maldonado. Cursó el doctorado en Educación Superior en el Boston College. Estudió licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México. Liz Riceberg. Presidenta de Riceberg y Asociados. Una empresa que aporta diversas actividades relacionadas a la mejora de la educación superior. Sus clientes incluyen el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno del Perú, el Ministerio de Educación Superior de Arabia Saudita, entre otros. Es Research Fellow en el Center for International Higher Education del Boston College. Y Jocelyn Gacel Ávila, doctora en Educación Internacional y máster en Lenguas y Civilizaciones Extranjeras de la Universidad de París. Actualmente es Coordinadora General del Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Tersaria en UNESCO y ESALC. Ha colaborado con el Banco Mundial en la publicación La Educación Superior en América Latina, la Dimensión Internacional. La dinámica del panel es la siguiente. Cada panelista cuenta con 10 minutos para su intervención. Y luego de esto se abrirá el espacio para preguntas. En la entrada o dentro del panel recibieron una hojita para sus preguntas. Antes de terminar el panel, una persona del equipo va a recoger las preguntas, las cuales vamos a organizar y se pasarán al moderador para ser abordadas. Bueno, ahora sí, damos paso al moderador. Gracias, disculpa. Bueno, bienvenidos. Tenemos tres presentaciones porque como moderador no voy a hacer una presentación porque ya han tenido la posibilidad para hacer la ponencia principal sobre el tema. He hablado mucho sobre el tema de la internacionalización en casa. Y como yo le dije que es un tema muy importante en general para América Latina. Entonces, es bueno que tenemos tres expertos que pueden hacer suponencias. Después, quizás ellos quieran hacer comentarios entre ellos mismos sobre lo que han dicho y hay las preguntas para ustedes. Finizamos con la lectura y el señor Inca se la habla. Después habla normal, normal, normal. Y finaliza. Bueno, buenas tardes. Entonces, hablaré, como se ha comentado, de la internacionalización en casa, el caso de América Latina y el Caribe. Bueno, ¿qué se entiende por internacionalización en casa? Esa es toda actividad internacionalizada con excepción de la movilidad saliente de profesores y estudiantes. Quizás es la manera más amplia de comentar de qué se trata. Nuestro análisis de enfoque no va a ser especialmente sobre las actividades internacionales de una institución, pero principalmente será sobre la existencia de una relación coherente entre estas actividades mediante una coordinación institucional y central. Es decir, la existencia de una verdadera política de internacionalización a nivel institucional es el verdadero inicio de una internacionalización en casa. En gran parte del éxito de este proceso depende de la existencia de un contexto institucional y gubernamental favorables, con adecuadas políticas institucionales y de las correspondientes estructuras organizacionales. Principalmente voy a hablar del punto de vista de una investigadora, pero sobre todo del punto de vista de la gestión institucional, de la internacionalización, dado que estuve a cargo de esta capacidad más de 20 años. Entonces, voy a revisar en lo particular las políticas gubernamentales e institucionales en América Latina. Mucho de los temas también ha tocado el doctor David en su anterior presentación. En la región no todos los países tienen una política de internacionalización explícita. Más bien lo que tienen son algunos programas de financiamiento. En mi punto de vista, probablemente uno de los programas de financiamiento más amplio, más variado, ha sido el programa brasileño Ciencias Sin Fronteras. Pero inclusive este programa, al final de su periodo, la evaluación fue que no había tenido mayor impacto en el desarrollo del proceso de internacionalización del sistema de educación superior brasileño porque no había sido concebido como una estrategia comprensiva de internacionalización y no estaba suficientemente ligado a las políticas de internacionalización de las IES participantes. Falta mucho políticas de internacionalización, sobre todo de mediano y largo plazo, y sobre todo que se conectan directamente con las prioridades en materia de reforma del sector de educación superior. Raramente las políticas nacionales sobre currículum, sobre fomento a la producción científica, se ligan a las actividades internacionales. Pero sí, sin embargo, cada día hay que reconocer que en América Latina hay mayor interés de parte de los gobiernos por la internacionalización, también hay mayor financiamiento, y las actividades de internacionalización en casa cada día son más importantes y toman el paso a los tradicionales programas de movilidad estudiantil y profesores. En la encuesta sobre internacionalización de la Asociación Internacional de Universidades, se resalta que se está prestando más atención que hace cinco años a las políticas institucionales, a la inclusión de la internacionalización como línea estratégica de desarrollo en los planes de desarrollo institucionales, pero sin embargo, al mismo tiempo, es la región que reporta tener una mayor cantidad de IES sin política de internacionalización, todavía más del 25%, y es también la región con la mayor cantidad de líderes que no consideran a la internacionalización como una estrategia muy importante. Pero también, aún así, los que dicen que tienen una política de internacionalización, hay que revisar lo que se entiende por política de internacionalización. La mayoría no tienen un plan de internacionalización con metas indicadores, con una ruta crítica que identifica y que sea bien planeada en cuanto a la necesidad que se requiere de recursos financieros y manos, y menos en términos de las reformas y las modificaciones a muchos reglamentos y programas que se tendrían que llevar a cabo para poder cumplir con las metas expresadas en las declaraciones oficiales. En cuanto a las estructuras organizacionales y de gestión, para hacer viable un proceso de internacionalización exitoso, se necesitan ciertas estructuras y todavía vemos muchas deficiencias en América Latina. Primero, la estructura de gestión no está a la altura de lo que se plantea en los programas de desarrollo institucional. Se ponen programas muy ambiciosos, pero se deja en la oficina al mismo nivel y no se le da mayor recursos. Es también la región del mundo donde el lugar de la oficina de internacionalización es de las más bajas. Son coordinaciones, hay muy pocas vicerectorías o vicepresidencias, y también son donde el personal es probablemente de los menos capacitados. Eso provoca que estas oficinas, por no tener el suficiente rango en el organismo institucional, les falta autonomía de acción, capacidad para participar y tomar decisiones sobre las grandes políticas de desarrollo institucional, lo que provoca que las políticas de desarrollo institucional, por ejemplo, sobre currículum o investigación, no integran una dimensión internacional muchas veces. Y otra deficiencia es que no se liga la actividad internacional con las prioridades institucionales. Las actividades internacionales son todavía ampliamente enfocadas al interés individual del estudiante y del académico y menos en el interés institucional. Las actividades internacionales son en su gran mayoría de carácter individual, más que de carácter sistémico. Y como recordaremos, son las estrategias de carácter sistémico, es decir, la internacionalización del currículum, de la investigación, por ejemplo, las que pueden contribuir de manera significativa a la transformación del sistema de educación superior y por lo tanto mejorar su pertinencia y su calidad. Como hemos comentado, el personal de gestión es poco profesionalizado, sobre todo es un mal del sector público, es un estilo de gestión del sector público que tenemos en América Latina, mucho menos en el sector privado, donde hay mucho más continuación. Y tampoco se entiende que las personas a cargo de las oficinas de internacionalización deben tener un perfil administrativo y académico. Todavía tienen un perfil sumamente administrativo. Las estrategias de internacionalización del CURREC son prácticamente ausentes, lo dicen varios informes del Banco Mundial, de la OCDE. La principal actividad es sobre todo la enseñanza del inglés, con deficiencia, pero cada día hay mayor enseñanza del inglés. Hay muy pocas titulaciones dobles. Hay grandes universidades públicas de la región, que no voy a callar los nombres aquí por no querer incomodar a nadie, pero que son muy buenas, que sin embargo no logran hacer titulaciones dobles por dificultades normativas, por resistencias internas. Hay muy poca movilidad virtual, uso de las COIL o de las MOOCs. La estrategia dominante y a veces única es la movilidad saliente de estudiantes definitivamente. Hay una gran deficiencia de estrategias para atraer estudiantes, por ejemplo, sobre todo en el sector público, se hace intercambio de estudiantes, pero fuera de eso no se busca reclutar estudiantes internacionales y tampoco académicos internacionales. Hay muy pocos profesores invitados, pero muy pocos instituciones que buscan cabezas internacionales de renombre. En investigación, en lo mejor de los casos, hay apoyos para los investigadores, para que presenten ponencias en el exterior, pero yo digo en el mejor de los casos, es el caso de las privadas públicas, en las privadas prácticamente no existen estos apoyos. Sin embargo, aquí hay una ventana muy grande de oportunidad porque el incremento en la producción de conocimiento en América Latina se ha hecho en gran medida en los últimos años gracias a la colaboración internacional. Aquí tenemos un índice favorable, a pesar que América Latina representa solamente el 4% de la producción mundial, alcanza, sin embargo, un 36% en índice de colaboración según los indicadores de CIMAR. ¿Qué obra en contra del proceso de internacionalización? Ya serían mis conclusiones. Primero, la insuficiente profesionalización de los académicos. Todavía hay que pensar que más de la mitad de los académicos en el sector público y más del 80%, 85% de las ciudades privadas no son profesores de tiempo completo, son profesores de asignatura y la internacionalización necesita profesores de tiempo completo que pueden dedicarse a involucrarse en proyectos internacionales, atender y orientar a los estudiantes extranjeros y a los locales que quieren ir al extranjero. También reina en nuestra universidad es la falta de planeación. Hacemos planes de desarrollo, pero muchas veces los cerramos y ya los ponemos en los libreros. Y entonces hay una falta de planeación, una cultura de gestión, sobre todo en el sector público, que es más de corto plazo y de manera inmediatista, cuando la internacionalización requiere definitivamente de reforma y de políticas de mediano y largo plazo. Necesitamos mejorar la gestión de la internacionalización. Entonces parece que hay una falta de conceptualización de parte de los tomadores de decisión sobre el verdadero significado de lo que es un proceso de internacionalización comprensivo e integral en términos de concepción e de implementación. Entonces, en conclusión, bueno, también hay el problema de la rigidez de los currículas. Por ejemplo, que nuestro currículum es, como hemos visto por la mañana, una carga excesiva todavía a nivel de horario, demasiado orientado profesionalmente. Y eso es, no seguimos los lineamientos de la educación para el siglo XXI. Y también estamos muy lejos de los modelos aplicados internacionalmente, como los de la Unión Europea, por ejemplo, a través del proceso de Bolonia. Entonces, todo eso nos hace muy complejo una mayor internacionalización, una mayor interacción a nivel de la internacionalización del público. En concreción, si bien hemos progresado en nuestro proceso de internacionalización, no podemos negar que somos más internacionalizados que hace unos 15, 20 años, nos falta todavía integrar la internacionalización como una estrategia comprensiva y transversal a todas las políticas de desarrollo. Y, sobre todo, darnos los medios de nuestras ambiciones y declaraciones en términos de estructuras organizacionales y programáticas. Bueno, disculpe, fue muy breve, porque cinco minutos para un tema tan amplio, pues no alcanza, pero quise resaltar algunos puntos. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradezco la invitación, agradezco que sigan despiertos, que ha sido una jornada larga. Y, bueno, yo voy a hablar de cuatro temas solamente, en efecto el tiempo es muy corto, entonces quisiera poner en la mesa cuatro temas que me parece que son interesantes. Muy rápido, sobre el contexto global, temas sobre el contexto regional, los costos de la colaboración, porque creo que también tenemos que hablar de esto, y un tema sobre códigos culturales. Entonces, son cuatro temas a los que me voy a referir en este tiempo que tengo. Quiero nada más hablar un poquito del concepto de globalización, se ha dicho mucho. Yo les comparto el que a mí me gusta más, que es de Malcolm Waters, y lo que dice es que es un proceso social en el cual las limitaciones geográficas en lo económico, político y social y cultural se desvanecen. Además, es un fenómeno donde la gente está más consciente de que esas limitaciones se acortan y actúan en consecuencia. Subraya actúan en consecuencia, porque siento que uno de los problemas de la literatura de la internacionalización, y estoy aquí con gente que es muy citada en el tema, por supuesto. Es que a veces se presenta como si la internacionalización de la educación solo fuera una respuesta de las instituciones a una ola que nos viene, que se llama globalización, y entonces es saber cómo responde esa ola. Y me parece que es muy importante destacar cuál es el papel de las instituciones y que hay una agencia de las instituciones y que también esa agencia lleva a modificar los propios procesos sociales. Entonces, no quisiera, y siempre me peleo con algunos de los colegas con sus conceptos, porque justamente olvidar la parte de la agencia, de las instituciones y de los individuos, me parece que es muy importante. También pongo la cita, porque habla de cómo este proceso social, la globalización, todo el tiempo hablamos de globalización, habla de cómo estas limitaciones geográficas se van desvaneciendo. Pero no podemos dejar de pensar los grandes debates del contexto hoy en día. Y pongo una foto de la frontera México-Estados Unidos, porque es parte del gran debate hoy en día con uno de los candidatos, Donald Trump, que lo que dice es que ahora vamos a construir el muro, pero todo a lo largo y ancho de toda la frontera. Ahorita solo hay unas partes, aún así está ahí el muro. Y yo creo que también esto es parte del debate que tenemos que dar. Estamos hablando nosotros de colaborar, de intercambios, de que las universidades tengan trabajo coordinado unas con otras. Y de pronto hay contextos donde la situación es muy complicada. Esto por mencionar un ejemplo en nuestro continente, pero si hablamos de la crisis de los refugiados en Europa, veremos otra vez muros y vemos alambres de púas. Y entonces, por un lado estamos hablando de la globalización, estamos todos integrados, y por otro lado se construyen físicamente muros o bardas o lo que sea. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta ese contexto. No todo es esta globalización y esta apertura. El tema de los costos, a ese me quiero referir, es mi punto número dos. Yo quiero mencionar, porque hemos hablado también mucho de la cooperación y de la colaboración. Cuando uno estudia el tema del financiamiento multilateral y bilateral, aquí me estoy refiriendo a un paper que escribí con Brendan Cantwell, en un libro sobre organismos internacionales y educación superior, que por suerte se tradujo ya al castellano. Entonces, en ese libro, en nuestro paper en particular, hacemos un análisis interesante sobre la ayuda multilateral, la bilateral. En este caso es al desarrollo, son millones de dólares. Realmente no me voy a detener en esto, solo quiero que vean las tendencias. Donde la ayuda multilateral, es decir, de los organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, es más o menos estable y no crece mucho. Este es un periodo de tiempo nada más que estudiamos, mientras que la bilateral se va modificando un poco. Esta es la ayuda a educación superior. Pero a lo que me quiero referir es que cuando nosotros nos pusimos a estudiar dónde los países desarrollados invierten el dinero en educación superior, es muy interesante, porque lo que encontramos es que no solo siguen patrones colonialistas, es decir, Francia apoya a los países francófonos, Inglaterra apoya a los países del Commons, o el queso tendría muchas razones de ser. Pero la ayuda que ellos reportan, como estamos ayudando a la educación superior de estos países, va dirigida a sus propias universidades. Es decir, Francia dice, yo ayudo a los países en desarrollo porque les doy becas para venir a estudiar a Francia. Entonces, ¿hasta qué punto eso es una ayuda para el desarrollo de las instituciones de educación superior en África? Y no más bien es un apoyo para sus propias instituciones, que están en su derecho, en su dinero. Pero sí quiero remarcar que cuando uno estudia, aquí está como, otorgan el porcentaje. Pero mi punto realmente es que cuando estudiamos el tema de la cooperación y colaboración, y aquí me refiero a un trabajo que hicimos justo en la frontera México-Estados Unidos, es que a los mexicanos les costaba más dinero la colaboración con los estadounidenses. Porque eso significa que había que invitarlos, que había que pagar, que había que hacer un evento, que había que hacer, mientras que termina siendo un tipo de subsidio, para que convencer a los países desarrollados a que colaboren. Porque es muy difícil. Porque una cosa de la que no hemos hablado, que me parece que también es fundamental, es que no solo nuestras instituciones están colaborando, también están compitiendo. Nuestras instituciones de América Latina, aquí hemos hablado mucho de colaboración, y que está padre, y que somos hermanos latinoamericanos, pero también estamos compitiendo entre nosotros. Las instituciones colombianas están compitiendo con las instituciones colombianas, y también algunas de ellas están compitiendo con las instituciones de alrededor de sus países vecinos, o de América Latina. Entonces, en esa competencia también tenemos que considerar qué sucede, y quién está pagando por la colaboración, cómo poder convencer a los pares de otros países, de los países que tienen más prestigio, más desarrollo científico, más desarrollo académico, de que puedan aceptar colaborar con nosotros, y de que quieran hacerlo. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, a dónde va el dinero de Estados Unidos, que se reporta como apoyo a educación superior, el dinero va, en la mayoría de los casos, a instituciones de Estados Unidos. Entonces dicen, estamos haciendo un proyecto de investigación con Namibia, pero el dinero va a la institución de Estados Unidos. Entonces, puede ser que sí, que en efecto, en Namibia no haya infraestructura para hacer un proyecto de investigación, que mejor se trae un científico. Pero yo creo que también hay que poner ahí el punto a discusión. ¿Qué pasa con estos proyectos de colaboración? ¿Qué pasa con estos proyectos de cooperación? que de pronto nuestras asimetrías se marcan muchísimo más. Entonces, eso era el otro punto. También quiero mencionar muy brevemente, yo me dedico a hacer, entre otras cosas, un recuento de cuál es la movilidad en México, cómo se reporta anualmente esta movilidad. Realmente no les voy a presentar muchos datos, solo decir que nuestra movilidad reportada en esta encuesta es muy poca. Un punto cuatro por ciento de la matrícula de México tiene movilidad internacional. Entonces, eso en comparación con todo el país. Pero a lo que iba es que no vamos a mostrarles estos mapas. Entonces, en nuestra encuesta lo que nos dicen es que los estudiantes domésticos, es decir, los mexicanos, que se van de movilidad, en términos de regiones, regiones, escogen primordialmente Europa. Y no es una sorpresa, y no sería muy diferente, sospecho, a lo que sucedería con otros países de la región latinoamericana. Entonces, ahí son números de estudiantes reportados 2013-2014, como pueden ver, la gran mayoría es Europa. Y América del Sur son muy pocos los estudiantes que eligen, los mexicanos, que eligen irse a América del Sur. La otra cosa es el origen de los estudiantes, los que van a México a estudiar, y entonces ahí vemos que hay un balance, no es tan marcado, en europeos cuatro mil y tantos, América del Sur tres mil y tantos. Y luego aquí vienen los países, tampoco me quiero detener a detallar a qué países, primordialmente por supuesto España, debe ser más o menos lo mismo que pasa con otros países de América Latina, que prefieren, preferimos irnos a España, por muchas razones, y menos a otras partes. Pero el punto es que de pronto este tema de cómo contribuir, cómo lograr, cómo convencer a nuestras propias instituciones, a nuestros estudiantes, que pueden encontrar buenas opciones, opciones interesantes, que pueden ser experiencias significativas en el propio continente, es un gran reto que tenemos. Y que también tenemos que hablar de eso y lo que está involucrado en este tema. Y creo que más o menos hablaría por cómo está la situación en la región. Finalmente, termino con esto. Hans nos mencionó algunos datos muy interesantes hace rato en su conferencia y decía noventa y tantos por ciento no van a salir estudiantes. Es una situación que es muy complicada en términos de posibilidades. Es muy caro salir a una movilidad. No es la única cosa, y sé que me estoy refiriendo en este momento más a movilidad, eso no significa toda la internacionalización. Pero mi punto es que cómo poder cambiar algunas cosas. Y recordé este libro, que no sé si alguna vez han leído, que me parece súper interesante, se llama The Cultural Code, y con esto termino. Y este libro lo que habla es de cómo un tipo que se dedica a la mercadotecnia para tratar de introducir el café, este tema les puede ser interesante a los colombianos, para introducir el café en Japón, lo que tuvo que hacer es decir, los adultos ya no se van a relacionar culturalmente con el café, porque les es muy lejano. Pero lo que vamos a hacer es, desde a los niños, les vamos a introducir dulces de café, para que después cuando sean grandes tengan un recuerdo, una idea de lo que es el café, y empiecen a consumirlo más, porque tenían un problema de bajo consumo de café en Japón, y querían introducirlo. Entonces, yo creo que es simplemente una idea, pero me parece que hay que empezar a hablar mucho más temprano a los chicos en América Latina de la importancia de lo que es abrirse al mundo, lo que es leer noticias del mundo, lo que es la posibilidad de poder salir a tener experiencias de otro tipo, y que además ahí también tenemos que hablar un poco más de la importancia de la región. Pero de considerar también que estas universidades se están enfrentando, entre otros retos, el asunto de la propia competencia regional. Entonces, creo que son temas que dan para mucho más. Yo me voy a restringir a mi tiempo porque ya estamos cansados. Bueno, muchas gracias. Ya está funcionando, ¿no? Bien. Ustedes que me conocen saben que soy una persona muy práctica y me gustaría cambiar un poco el enfoque del discurso para hablar un poco de la práctica. Es importante, me gustaría presentar algunas ideas sobre qué pueden formar la base de lo que puede ser la internacionalización en casa. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen estudiantes del exterior en su campus, en su universidad? Y represe, ¿cuántos de ustedes mandan estudiantes al exterior? ¿Y cuántos de ustedes mandan más de 5% de sus estudiantes al exterior? ¿Más de 10%? Bueno, vemos que es un porcentaje muy bajo que está participando. ¿Qué significa para los demás que no van a tener ninguna experiencia internacional? La idea que tenía fue hablar un poco de cómo podemos ofrecer una experiencia internacional sin dinero, sin recursos, y sin tener que salir de la universidad? Porque me parece que es muy importante dirigirnos a los demás y reconocer que nosotros no vamos a tener muchos recursos en el futuro cercano. La pregunta es, ¿qué hacemos para empezar? Pues, ya está. Ah, perfecto. Pues, me gustaría comenzar con una anécdota. Hace tiempo, estuve trabajando como administradora en un programa de posgrado tipo MBA. Y fue un programa bastante único porque teníamos como de 100 estudiantes 5 días en Estados Unidos. Así fue un programa totalmente internacional. y organizamos muchas actividades académicas en equipos para forzar la necesidad de colaborar con distintas culturas. Pues, nosotros pensamos, qué buena idea, que van a tener experiencia, todos van a estar felices, van a ser ciudadanos globales sin problema. Bueno, llegó un día a mi oficina, una de los estudiantes, una de nuestras mejores estudiantes, pero súper inteligentes, súper capaz, se cayó en el sillón enfrente de mi escritorio y la miré, ¿qué te pasó? Y dice, estoy destruida, estoy trabajando como una loca. Y pregunté, pero hay demasiado trabajo para el posgrado. Y dijo, no hay tanto, es el trabajo en equipo. Le pregunté, pero qué pasa con el trabajo en equipo. Y que, ay, perdón, que no, no puse el timer, que estoy haciendo timing para todo el mundo, menos yo. Perdón. Que, pues, sí, ya estaba diciendo, no, el equipo, el trabajo en equipo está matándome, no estamos llegando. Y dije, ¿por qué? ¿Hay problemas en comunicarse en inglés? Y ella dijo que no, todos hablan perfectamente el inglés, el problema es que intentamos distintas cosas con las mismas palabras. Y ahí sí está la cultura. Es que, yo puedo hablar con una persona de otra cultura en el idioma, pero eso no implica que lo que intento es lo que se comprende. Y allí comienza la formación que necesitamos dar a nuestros estudiantes. La capacidad de comunicarse con personas que vienen de otras experiencias, otras culturas, otras perspectivas. ¿Cómo se hace eso? No es necesario salir afuera hasta que yo creo que es posible que un estudiante pueda estar un año en otro país sin aprender lo necesario sobre la comunicación cruzando culturas. Es una dinámica, un esfuerzo que tenemos que hacer como estrategia dentro de nuestras universidades. Pues como, ¿perdón? Acá, ya. ¿Está funcionando? Ya. ¿Sí? Ok. Pues tengo cinco pasos sencillos para formar la base para una estrategia. Hago un inventario de recursos de su universidad. ¿Qué existe ya dentro de la universidad que se puede incorporar en una estrategia para la internacionalización en casa? Es un proyecto que se puede dar a estudiantes como proyecto de investigación. Comunicarse con las distintas facultades para saber cuáles son los profesores que han vivido en el exterior. Esas son personas que tienen experiencia viviendo, enfrentando desafíos de otra cultura. ¿Cuáles son los profesores que hablan en otro idioma? Esos son estudiantes nacionales que han vivido en el exterior. Sin duda, en todas las universidades hay este tipo de recurso para saber cuáles son recursos que podemos apalancar para desarrollar nuestra estrategia. Hago un inventario de la comunidad. En una barranquilla estoy segura que hay industrias extranjeras y hay industrias colombianas que están mandando a gente al exterior. Sería interesante invitar a esa gente a la universidad para dar talleres sobre las dificultades que encuentran ellos en trabajar en distintos países, en incorporar distintas culturas dentro de la estrategia de su empresa. una cosa muy sencilla porque escuchamos hoy en la mañana de dificultad y yo que tengo muchos años trabajando en América Latina yo sé que el problema de cambiar los planes de estudios es un desafío enorme sacar materias, agregar materias, todo eso es difícil pero tener talleres, actividades extracurriculares es posible y se pueden hacer varias cosas para un ejemplo que me gusta es un taller pero súper sencillo que fue un taller que se ofrece una vez cada semestre en la universidad de Iowa sobre cómo pronunciar nombres chinos que es una habilidad de trabajar con otra cultura y saber que en China el apellido viene primero pero se puede aprender mucho de cómo se forman nombres pero lo importante de pronunciar me imagino que ustedes sienten la diferencia si uno norteamericano lo recibe y dice hola Javier en vez de decir hola Javier esto tiene un impacto hay una conexión más fuerte cuando hay reconocimiento de la identidad de la persona pues hace algo muy sencillo como taller de pronunciar nombres de otro idioma puede ser interesante y no tiene mucho costo para organizarlo otra cosa es un club de cine hicimos una cosa en Boston College donde la historia que fue una cosa maravillosa organizamos un grupo de estudiantes de pregrado y miramos una película de Arabia Saudita y a través de un contacto con una profesora en Arabia Saudita organizamos un grupo de estudiantes en Arabia Saudita que miraron la misma película que no fue una película polémica ni sobre la política ni nada fue sobre la cultura y después tuvimos por video en vivo una conversación entre los dos grupos fue impresionante las reacciones distintas que había por los dos lados que sus interpretaciones sus reacciones pues fue una manera de juntar dos culturas sin viaje con bajo costo pero aprender algo de diferencia de cultura que fue una actividad súper agradable para todos se quedaron encantadas se pueden organizar debates porque una cosa muy importante en desarrollar la capacidad de cruzar las barreras de cultura es entender perspectiva de otros y sería interesante una cosa otra anécdota que me impactó fue un estudiante hija de amiga argentina que estuvo en la Universidad de California en Berkeley estaba cursando una materia de en ciencias políticas que se llamaba conflictos del siglo XX y llegó el conflicto de las islas Poplins y el profesor estaba hablando de los Poplins 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 y ella que estaba sentada en el aula al final dijo pero ya basta en mi país son las islas marinas y el profesor dijo ay que muy interesante puede venir en el próximo encuentro para hablar de la perspectiva de los argentinos sobre la guerra pues eso se puede organizar como actividad de la universidad y organizar que un grupo presenta el caso de los argentinos otro grupo presenta el caso de los británicos para ver el mismo tema de distintas perspectivas hay muchos problemas y muchos temas polémicos en el mundo no debe ser muy difícil encontrar algo para un debate y para motivar la participación de estudiantes se puede ofrecer certificados para profesores y estudiantes que han participado en actividades para mejorar su capacidad de sus competencias globales así que y eso puede indicar a un empleador que esa persona tiene experiencia internacional a pesar de no haber salido del país y se puede introducir módulos cortos o talleres en todas o carreras con temas interdisciplinarios enfoques que tocan temas actuales y complicados como las guerras y problemas de tratados en libre comercio hay muchos temas que se puede tratar para un taller para examinar lo que implica para distintas culturas y cómo está visto desde distintas perspectivas y eso es lo mismo que básicamente tratar de ampliar las perspectivas de los alumnos y bueno y para mí lo más importante de todo esto es que desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer en sí mismo su cultura y cómo tiene influencia en cómo se interactúa con el mundo la primera experiencia que tuve fue como estudiante de intercambio en México hace muchos años pero fue un shock al reconocer mucho que parecía la gente tenía el mismo ropa andaba así mucha que fue igual como donde vivía pero había muchas diferencias y comencé a entender la diferencia de cultura y se puede trabajar un poco sí diferencia de cultura y identidad está de otra manera y el último es hay que involucrar a los docentes hay muchas universidades en la ciudad mía hay una persona en una oficina que está encargada de internacionalización eso no sirve hay que incorporar a los docentes que están que tienen experiencia internacional que están interesados para formar comisiones para tener contacto con los distintos facultados para buscar y juntar posibilidades y actividades para comenzar a desarrollar una estrategia que puede tener impacto en la misma universidad muchas gracias bueno muchas gracias también en este momento se están recogiendo las preguntas del público para entregárselas al señor Hastings ok gracias en el momento que estamos recogiendo las preguntas quizás podría ser interesante de conocer unos comentarios de los panelistas antes de los mismos porque bueno hubo presentaciones muy distintas uno aníbal de desafíos y las posibilidades aníbal institucional el contexto global y la parte de la movilidad dentro de este contexto y el aspecto muy práctico que quiere decir que se puede hacer para hacer una interacción en casa ¿cómo se puede relacionar estas tres diferentes perspectivas al tema de la interacción en casa? ¿qué tú piensas eso es una manera para hacer lo que el list es muy práctico ¿cómo veas eso? yo lo que creo es que cuando uno trabaja en una institución tiene que considerar muchos aspectos desde lo más práctico creo que lo que ofrece el list son medidas muy prácticas para que uno diga a ver si ahorita yo no tengo la posibilidad de enviar estudiantes y es muy difícil si no voy a poder generar convenios de colaboración tengo algunos elementos con los cuales puedo comenzar creo que eso es importante me parece que lo que hace Jocelyn es presentarnos un poco cómo está el estado del arte en términos de la internacionalización quiénes son las personas que se encargan de la internacionalización eso al menos en el caso de México es súper interesante porque estamos hablando de gente que todavía no está profesionalizada en su mayoría y que están dedicados a las oficinas de internacionalización pues porque ahí un poco les tocó y bueno quizás lo que yo presento es también considerar las partes de contexto que no podemos olvidar o sea cuando están trabajando en estas instituciones pues hay temas de geopolítica que obviamente los están afectando yo sé de colegas venezolanos que querían venir a este encuentro y no pudieron venir vamos y esos son temas también de los que hay que hablar en estos contextos porque no es tan fácil solamente como decir están muy cerca y a lo mejor sí tenían los recursos pero no pudieron venir yo creo que así los ligarían bueno yo creo que sí hay muchas cosas que hacer con los recursos que tenemos en las universidades muchas veces es la visión y la falta de política por ejemplo en internacionalización del at home del currículum hay todo un acervo de profesores de recursos humanos muy preparados en América Latina que hicieron sus posgrados en el extranjero y que podrían servir para internacionalizar el currículum yo soy una universidad con investigación no de investigación para pero para los estándares latinoamericanos y tenemos por lo menos unos diría mil o dos mil profesores que han estudiado en el extranjero sino más y sin embargo los dejamos encerados en sus oficinas en sus cubículos en sus laboratorios y es una falta de visión y de capacidad de generar políticas porque muy bien ellos los podríamos poner a la cabeza de la revisión curricular muchos han estudiado y tienen una visión de su disciplina de manera internacional y podrían ayudar a hacer currículums mucho más internacionalizados eso es para mí yo lo veo de diario en una universidad donde hay mucha capacidad y donde por miopía X no se le ve entonces yo creo que sí más allá de los casos concretos pero que son más bien de actividades extracurriculares que nos ha dado LICE que son importantes pero realmente profundamente podemos también en investigación podemos sistemáticamente escoger líneas estratégicas de desarrollo en investigación y hacer y ayudarles a hacer proyectos internacionales con contrapartes gracias bueno creo que es un tema cuando se habla sobre internacionalización en casa internacional en currículum que es fundamental el papel de los docentes toda la movilidad se puede hacer sin los profesores que no creo que es bueno pero se puede hacerlo se puede hacer una oficina de relaciones internacionales y todo eso eso pasa mucho pero cuando quieren trabajar en currículum los únicos que pueden hacer eso son los docentes y el problema de los docentes siempre es bueno ya nosotros o dicen que lo ya hacemos que no es cierto pero lo dicen o ya tenemos tantas cosas que hacer no ya tenemos tiempo para cambiar esas son las reacciones normales de los docentes cuando se quiere hacer cambiar ¿cómo solucionar eso? es el gran debate en el tema de la internacionalización en casa y de la internacionalización curricular ¿cómo podemos hacer el cambio cuando hay resistencia en los docentes? la única manera es que hacer ellos los dueños del proceso quiere decir que no es algo que ustedes deben hacer pero algo que ustedes pueden hacer y ya hacen porque muchas cosas ya hacen porque ya tienen sus relaciones en investigación con el exterior ya tienen como dice el solín experiencia en el exterior con pocas tonos en el exterior en muchos casos en particular en la neglatina en África la gran mayoría de los docentes en África tienen su carrera afuera entonces ya ellos tienen esta experiencia pero lo único es que no lo utilizan suficientemente en su curriculum lo utilizan en su investigación porque los lectores dicen que usted va a hacer el carrero por la inversión no por la enseñanza entonces no hay una naturaleza para hacerlo en la docencia entonces es muy importante que decir que no es una tarea extra pero es una tarea normal para ustedes y si ustedes toman dueño para decir que estamos haciendo lo explícito y después que podría faltar es un buen inicio para comenzar el trabajo en grupos de docentes para cambiar el curriculum es fundamental para decir ellos van ustedes van a trabajar juntos y vamos a discutir que está realizándose ya y que se debe hacer es la única base para cambiar el curriculum y que ellos tengan relación con el sector privado con la comunidad con con sus colegas en exterior como base para hacer eso entonces la internacionalización en casa solo puede hacerse con la voluntad y tomar la responsabilidad de los docentes y eso fue también un poco cómo se puede operacionalizar la internacionalización en casa en la docencia en la aula en las clases y cómo se puede hacerlo entonces yo creo que los docentes son fundamentales pero quizás ustedes quieran decir algo sobre este tema también el tema es que nosotros pedimos mucho de los docentes y en muchos casos están dispuestos pero no saben cómo y el tema es necesitan apoyo y para comenzar a desarrollar y por un lado es cambiar la misma materia para ampliar la perspectiva estudiar una cosa pero de otros puntos de vista por otro lado puede ser cambiar una materia para otra que es una materia que da una visa más amplia a un que incorpora distintas culturas distintas actitudes pero hay que tener algún apoyo si uno va a pedir un cambio de los docentes hay que apoyar lo que están si uno se está pidiendo de ellos y eso es el tema encuentro en muchos casos que hay muchos docentes dispuestos a cambiar su manera de dar clase pero no saben cómo pues hay que tener dentro de la universidad algún sistema de apoyo algún grupo de colegas que aportan esos cambios bueno yo quisiera hacer unos matices porque el caso de América Latina es tiene su diferencia con otras partes del mundo la gran mayoría de nuestros docentes no tiene visión internacional son los la mayoría de nuestros profesores son de asignaturas es decir vienen a la a la universidad a dar unas clases y no tienen la capacidad no tienen formación internacional y no tienen oportunidades de de seguirse preparando porque para estos profesores no hay programas que les permite internacionalizarse entonces eso es un un grave problema el otro problema es que no no es que no son dispuestos los que si tienen formación internacional son los mejores son los que tienen doctorados y muchas veces estos no es que no quieren ayudar a internacionalizar el currículo las universidades no lo saben involucrar porque como son investigadores son élites lo mejor que pueden hacer es que estar investigando y la investigación y la docencia sobre todo en las universidades públicas es muy desligada es decir yo soy uno de ellos digo yo doy muy pocas clases porque la categoría de profesor investigador en América Latina es dar muy pocas clases si acaso una clase de doctorado o de maestría pero nunca damos clases en licenciaturas y muy pocas clases y eso eso es lo que debemos de cambiar debemos de poner estos profesores que tienen capacidad internacional como campeón de la internacionalización en las universidades ponerlos encargados de proyectos curriculares y de estar incendiando de mayormente en el currículo mediante incentivos habrá necesidad pero hay que saber involucrarlos aquí no creo que es una falta de disponibilidad de ellos más bien no lo sabemos involucrar yo quiero decir algo a mí me parece que es importante y por eso hacía énfasis y contaba un poco esto del libro del Cultural Code porque me parece que es importante la motivación a los propios estudiantes yo sí doy clases en licenciatura en la UNAM y una de las cosas que más me llama la atención con los chicos son grupos muy grandes es que no leen mucho noticias no leen noticias sobre México menos leen noticias sobre el mundo y yo creo que ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a cambiar y a enseñarles y a hacerles énfasis que el mundo está interconectado que hay problemas muy relevantes y poco a poco tratar de dejarles ver la importancia de enterarse de conocer de eventualmente de salir yo hice la evaluación de un programa único en México hasta ahorita que es permitir la movilidad de estudiantes de universidades tecnológicas bilingües que son universidades de poco prestigio donde van estudiantes de escasos recursos y mandaron a 300 estudiantes a Estados Unidos un cuatrimestre con todo pagado lo más fascinante era ver como los papás de estas familias que son de escasos recursos aunque no entendían bien ni el programa ni que es un community college ni nada de eso si entendían que querían hacer un esfuerzo porque sus hijos salieran y que aprendieran inglés entonces yo creo que ahí se necesitan como grandes alianzas donde sea los profesores que motiven los estudiantes enseñarles este interesarlos y bueno por supuesto la parte de las instituciones pero yo creo que si no combinamos todas las piezas también ahí algo está faltando y yo creo que ese es el gran reto porque estamos hablando de chicos que tienen todo el acceso del mundo información pero a mi no me queda claro que están leyendo y como lo están leyendo yo creo que esa es parte de los temas aquí bueno gracias no hay más preguntas pero vamos a terminar pero con un aspecto positivo porque hay muchos desafíos pero también hay muchas oportunidades hemos escuchado algunas oportunidades y yo sé que hay muchas prácticas como yo he dicho en la ponencia principal que por ejemplo la cátedra europea que es Uninorte es un buen ejemplo en la manera en que se puede incorporar los estudiantes los docentes profesores visitantes en hacer algunos temas internacionales y hay muchas otras universidades que hacen eso se tiene que comenzar en una manera muy práctica como decía Liz porque si nosotros creemos con los problemas que los estudiantes no lean los profesores no quieren etc no vamos a cambiar yo creo que hay una voluntad la posibilidad de los estudiantes probablemente que los estudiantes lean las cosas internacionales que tú no quieras escuchar hace mucho y que los profesores son mucho más internacionales que nosotros pensamos pero tenemos que crear oportunidades que tenemos que crear facilidades para los profesores para que ellas están entusiasmadas tomando el dueño del cambio curricular y del contexto institucional porque como yo le decía en mi ponencia hay el currículum formal pero también hay el currículum informal y el currículum informal el ambiente en campus internacional e intercultural es muy importante para dar a los estudiantes una perspectiva distinta que solo es una universidad de Barranquilla o de Colombia pero es una universidad que está dentro del contexto de América Latina del contexto internacional entonces Podemos hacer mucho más que solo decir que hay muchos desafios con eso vamos a terminar y muchas gracias a todos aplausos aplausos gracias por ver el video Gracias.